Niños y ardillas Me gané una motosierra ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Una vecina de la calle está regalando las cosas de su marido porque él se disparó en la cara Dios mío He visto a esa mujer, él hizo lo correcto Así fue como conseguí este sofá Hola, ¿qué tal chicos? Hoy vamos a reaccionar un nuevo episodio de Padre de Familia o Family News temporada número 19 Episodio número 3 Un episodio que seguramente va a estar hiper duper increíble Es por eso que no olviden suscribirse y dejarse un fantástico, suculento, delicioso, vigoroso y arramoso like Así que en más videos, por favor, comencemos y a disfrutarlo, se dijo Básicamente todo en esta casa son muebles de suicidios navideños Dona, tenían un megáfono No sé por qué, pero tenían un megáfono ¿Qué queremos? ¿Sándwich? ¿Cuándo lo queremos? Ahora No voy a comer la sopa Pinchiclíbilan te está haciendo protestas, ¿eh? Oigan niños, Bonnie me contó algo muy interesante Se llama podcast Creo que es un programa de radio en tu teléfono ¿Ya sabían de ellos? Podcast Sí, mamá, sabemos lo que es un podcast Este tipo de cosas les llegan tarde a las mamás Se lo haré saber a Bonnie What the fuck ¿Qué es esto? ¿Una impresora? Wow, ¿en serio? Mamá, Zoe necesita la salchicha cortada y la mantequilla esparcida Aquí yo te ayudo con eso, amigo What the fuck Wey, pero ¿qué es ese tipo de comida, eh? Pobrecito, Zoe casi lo va a matar Y tienes a comer, pequeño Maldición, Peter Arruinaste la silla de Stui Y Bonnie quiere saber por qué todo ese ruido Increíble Hola Yo pensé que Peter era un pinche inútil Pero al parecer no, ¿eh? No cualquier persona puede hacer estas obras de arte Wow, es Willem Dafoe Así es Ya que Willem Dafoe tiene más huesos en su rostro Que la mayoría en todo su cuerpo Es perfecto para tallar porque sus ángulos son agudos Es hermoso, Peter Sí, adoro a Willem Dafoe No es Willem, es Willem Sí, fue lo que dije Willem salió en Spider-Man con Kristen Dunst Kirsten Dunst Claro, Kirsten Dunst No es Dunst, es Dunst Sí, Kristen Dunst Ella sale en la película con el hijo de Willem Dafoe ¡Deletréalo, Joe! ¡Lo que estás diciendo ahora mismo! Bueno, voy a intentarlo K-I-R-H-S-S-S-S Mira, hay una razón por la que soy policía y no un deletreador ¿Un qué? Deletreador ¡Deletreador no existe, Joe! Claro que sí, contador, entrenador, deletreador Detenme cuando me equivoque Tiene varias que son correctas Bueno, ahora estoy pensando que tal vez sí exista Oigan, amigos ¡Den esto! ¡Es Druth! ¡Oh, sí, de esa película! Bueno, yo creo que puede hacer eso, ¿eh? Eso es fácil, eso es sencillo ¿Qué es lo que dijo Marble? ¿Qué estás haciendo? ¡Apaga esa motosierra! Ni de chiste, Lloyd ¿Sabes lo difícil que fue que arrancara? Es aún peor que tratar de cubrir algo con plástico para envolver Plástico para envolver Es que yo ve Y cuando me pasa esto, chinguén su madre Güey, traigo una tijera y a tomar por culo, ¿eh? ¡Este es horrible! ¡Suscríbete al canal! ¡Jajaja! ¿Qué? ¡Eso no va a alcanzar! Esto se va a tardar Es que lo más cagado es que no lo rompe Grande, lo rompe pequeñito Y esa cosa no le alcanza para todo Es que Ay, joder Perfecto, ahora esperar a tirarlo En dos semanas ¿Qué está pasando aquí afuera? Hola, Eloís Preparo este árbol para que los elfos puedan vivir en el Asombroso Lo sé, ¿verdad? Nos traerán un suministro de por vida de recién horneadas Pero aún así duras galletas Muy bien, hora de un poco de magia élfica Pobre árbol ¡Auch! ¡Auch! Eso se escuchó como si algo se hubiese salido del lugar, ¿eh? ¡Eso! ¡Au! ¡Hijo de perra! Ah, ok ¡Ay, Dios mío! ¡Mamá, mira! La pobrecita debía vivir en el árbol ¡No! ¡Pobrecita! Pinche Peter, eres un desgraciado Y su pata está lastimada Es peor que eso Parece que el árbol cayó sobre sus padres y los mató ¡Que nadie toque las ardillas aplastadas! ¡Uy! ¡Voy a traer mi cámara! Esa joven es una asesina en potencia ¡A la que pedo con Meje! ¡No! Me pregunta si tal vez yo puedo cuidarla No sé si debas hacerlo tú solo Puede ser mucho trabajo ¿Tú lo harías conmigo? Bueno, yo no creo que... Es que... ¡No mames! ¡Qué terrorita! Por favor, que no se muera ¿Sabes qué? Creo que es una maravillosa idea, Chris Yo creo que seríamos unos extraordinarios padres para esta ardilla ¿Qué hay, jóvenes Griffin? Vi que derribaron este árbol ¿Algún botín en él? ¿Tesoros élficos? Ah, no Oye, dona, el árbol es uno normal ¡Ve a trabajar, Cleveland! Bueno, parece que alguien está creciendo grande y fuerte ¿Escuchaste que la veterinaria dijo que nuestra ardillita está dentro del porcentaje superior de peso y altura? No, ¿qué veterinaria dijo eso? La del tatuaje en el cuello ¿Cuál con el tatuaje en el cuello? La que estaba fumando en el estacionamiento cuando nos íbamos Otra vez, tendrás que ser más específico La que llevaba puesta una pijama como pantalón Lo siento, yo no ¡La lesbiana! Ah, sí, con media cabeza rapada, fue agradable Bueno, apuesto a que esta hermosura tiene hambre ¡Ay, qué bonito! ¡Oh, qué adorable! ¿Pero qué es esta cosita? ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? No me grabes a mí, graba el bebé Pero los dos son muy tiernos Los dos son bebés Este papel te queda como si hubieras esperado toda tu vida para ser esta persona ¡Basta! ¡Me vas a hacer llorar! ¡Ay, dejó escapar un aire! Ese fui yo, fue uno con las piernas cruzadas Tal vez te va a dejar de grabar ¡Qué asco! Sí, es el codo lo que le está molestando Empecemos por revisar sus reflejos ¡Oh! Pues parecen estar bien Eso es bueno Tiene que ayudarme, mi brazo me duele mucho Todo comenzó cuando conseguí una motosierra Hmm, no me diga Me suena a que sufre de codo de motosierra ¿Codo de motosierra? Sí, lo explican en este video Hola, soy Tommy Lee Jones Felicidades Este yo lo conozco, ¿eh? Este es un actor, ¿no? ...por sufrir la más genial dolencia que hay El codo de motosierra Como una celebridad idiota Siempre ha sido mi pasión tener un rancho en un estado con bajos impuestos Como mi residencia principal Cuando no estoy molesto en alguna entrega de premios Salgo al campo para simular que corto leña para mi Instagram A veces me excedo y termino con codo de motosierra Aquí está mi compañero ranchero, Dennis Quaid Para discutir los peligros de trasero de tractor Así que padece de trasero de tractor Muy bien, ¿cuántos opioides sintéticos necesita? Prescribo los necesarios para ganarme una cangurera ¿No hay otras opciones? Son gorras de camioneros, pero esas se me ven estúpidas A veces el dolor en las articulaciones tiene que ver con asuntos de la espalda ¿Le han hecho un ajuste quiropráctico? ¿Qué es eso? Es un procedimiento en el que un sujeto que no estudió medicina Trata de arrancarle la cabeza ¿Y funciona? Algunas veces eso debe de loar un chingo, ¿no? Si uno cree que funciona, es como en el expreso polar Hagámoslo De acuerdo, voy a intentarlo Esto suele hacerse en centros comerciales junto a un Little Caesars Crack Uy, que parece una galleta rompiéndose mil pedazos Santo cielo, ¿qué pasó? Pues creo que simplemente encontramos su verdadera altura Años de mala postura y mucho desgaste acabaron con su espíritu y su columna Güey, ¿qué carajos? ¿Peter? Peter se ve... O sea, me encantaba el Peter gordito Pero el Peter alto está... Está raro, ¿eh? Está súper raro Parece un nepe ¡O chingan a su madre! O sea, parece un pinche nepe ¡Wow! Señor Griffin, discutamos factores de riesgo ¿Le preocupa el sedentarismo? ¿Ya no masoquismo? Digo que necesita fortalecer su abdomen y ejercitarse regularmente ¿Esa es la gorra? Estúpida, ¿verdad? Sears Fotografías Ya sé que falta un mes para las fiestas Pero me emociona mucho tomarnos la foto familiar de Navidad ¿Bromeas? ¡Me encanta! ¿Sabes qué, Chris? Creo que estoy listo para tratar... De encontrar a otra ardilla Ah... Ok Esto es raro Me duele decir esto, pero... La pinche ardilla tuvo mejores cuidados que yo de bebé ¿Qué? Nada Yo solo... Me saqué la lotería cuando te conocí Ok Esto se está volviendo raro, ¿eh? Y no soy el único que piensa en eso Aquí está su foto Es la única donde la ardilla no trató de morderle la mano ¡Uuuh! ¡Au, tu blime! ¿Cuánto le debemos? No es nada Quédenselas Sears cerró para siempre La Almeja Ebria Ah, Peter, ¿qué te pasó? ¿Molestaste a esa bruja otra vez? No, me ajustaron la columna Resulta que siempre he sido así de alto No me digas Eso es increíble ¿Por qué llevas los mismos pantalones? No lo sé Solo recibo pantalones de Navidad Así que... Recibiré pantalones de Navidad ¿Y qué se siente ser tan alto? Está bien, creo Aunque he notado que soy más torpe en la cama Lo siento Ustedes dos continúen Voy a limpiar esto ¿Qué? ¿Cómo que ustedes dos continúen? ¿Qué? ¿Pero qué está... ¿Qué estaba pasando acá? ¿Peter? Estoy... Estoy bien rápido ¡Tus primeros pasos! ¡Tenemos que grabar esto! ¡Lo sé, lo sé! ¡Pinche Peter King! ¡Mira eso! ¡Ay, voy a llorar! Nunca había estado tan orgulloso Esto debe estar en Instagram ¡Pero ya! Totalmente Pero debemos subirlo Con una canción sobre pasos o caminar ¡Ay, por Dios! ¡Sí! ¡Walking on Sunshine! ¡Eso sería genial! ¿Genial por qué? Eran todo un cliché ¿Qué tal step by step? ¿New Kids on the Block? No La versión de Eddie Rabbit Y que las personas crean que tenemos 100 años Usamos Walking in Memphis Concederé que es una buena canción Pero no vivimos en Memphis Así que podría ser confuso ¿Qué tal Walk like an Egyptian? Pero tampoco vivimos en Egipto Ah, me he ahogado con mi propia soga Nobody walks in LA De nuevo no vivimos en Los Ángeles ¡Uuuh! Hagamos I love LA ¿Sabes qué? Esto va a sorprenderte, Chris Pero estoy de acuerdo contigo Usamos I love LA ¡I love LA! ¡Ja, ja, ja! ¡Es perfecta! ¡Sí, esta en verdad! Esto me huele muy mal ¡Hadle! ¡Pollito! ¡Mmm! ¡Te dirás! ¡I love LA! ¡I love LA! ¡Respira! ¡Respira, pendejo! ¡No! ¡No! ¿Qué acabamos de ver? Imagina hacer esto Y ver a tu perro comerse a tu mascota De la forma más grotesca posible Por lo menos Mi pollito no murió de esta manera Murió aplastado Muy diferente Pero ¡No! La cabeza Gracias a todos por venir hoy Significa mucho para tú Y para mí que estén aquí Yo me encargo, Chris Todos, después del servicio Están invitados a una pequeña recepción En honor de nuestra adorada ardilla Nada elegante Solo bellotas y agua de charco Se llevará a cabo sobre la barda O encima de un cable de luz Pero primero Por favor Acompáñenme en un momento De silencio congelado en el tiempo Seguido por una huida maniática En todas las direcciones F pollito, eh F pollito, eh F pollito, no Por favor No quiero recordar el pollito F ardilla Genial, la feria de cuajo Peter, ¿puedes dejar tu teléfono? Lo siento Hay jóvenes que se están matando ahora Porque creen que soy Slenderman ¿Estás? ¿Estás diciéndoles que se maten? Solo bromeo ¿No eres demasiado alto para esto? No Esto también va a salir muy mal, eh Va a ser genial Lo siento ¿Qué rayos? Mi error ¿Quién está haciendo eso? Es el idiota de allá arriba ¡Es Slenderman! ¡Mátense! Peter ¿Qué tiene? Solo bromeo No ¿A quién no le pasó que su mascota se muriese así, eh? No Recuerdos de Vietnam No te atrevas a tocar su dormitorio La ardilla murió, Estui Y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo Sí, gracias a ti Si no fuera por ti, nuestro dulce bebé aún estaría vivo ¿Yo? Así es Si la hubieras dejado dormir a tu hora, nada de esto habría pasado Esa ardilla debió haber estado en la cama, Chris ¡Eran las 7.45! ¿Qué? No fui yo el que tenía que publicar ese video en Instagram en ese mismo segundo Tú no pudiste disfrutar el momento por un maldito minuto Antes de buscar desesperadamente la aprobación en línea de tías con las que no hablas Y compañeros que ni siquiera te agradan ¿Eso, Chris? Si tu teléfono hubiera sido nuevo, no habría tomado tanto tiempo subir el video Pues discúlpame por no tener un teléfono elegante Solo soy un repartidor Oh, yo sé muy bien que solo eres un repartidor Golpe bajo Perfecto Veo que vuelves a las andadas Uy, esta parece una pareja de esposos, eh Papá, mamá, no se peleen No voy a comportarme bien Ya ¿Por qué será? Y no creas que no note tu aliento a chocolate barato en el servicio Tal vez si hubieras puesto más atención esa mañana, no estaríamos en... ¿1.4 Skittles esa noche? ¡Eso no es cero! ¿Sabías que había un perro en la casa? Es prácticamente tu mejor amigo O tal vez más que eso ¡Cierra tu maldita boca! Oh, esto es horrible ¿Por qué la muerte parece más sencilla en las películas de Rocky? Adiós, Mick ¿Qué? ¿Solo lo van a poner en un cajón? ¿Lo están archivando? Sí, por razones de impuestos Los judíos no se mueren Solo se devalúan lentamente Y eventualmente son descontados Ok, no sabía que si eras judión te enterraban de esta manera, eh ¿Qué sucede, Peter? Estoy cansado de ser alto Ya de por sí me costaba echarlo todo al inodoro Quiero mi viejo cuerpo de vuelta Bueno, hay una forma ¿Cuál es? Cierra la puerta No, sinceramente yo preferiría ser alto que chato, eh Ser alto tiene un chingo de ventajas Las chicas enamoran más de ti Eres más atractivo La altura es llamativa Los bravucones no se atreven a pegarte Porque si no tú le partes la madre No, sinceramente alto creo que tiene más ventajas, eh Peter, si en verdad quieres ser más bajo, puedo ofenderte ¿Qué? El poder femenino para ofender es tal Que el receptor puede físicamente reducirse en estatura Por eso los esposos tienen la misma altura al llegar a viejos ¿Lo oís? Oféndeme De acuerdo, Peter Pero si hago esto, tengo que darlo todo Hazlo Uh, no se va a contener, eh Para empezar, eres un fracasado ¿No fuiste a la universidad? Mi papá paga nuestra hipoteca y eres un terrible esposo y padre Toda tu vida es un patrón de ruidos desagradables La forma como masticas una banana hace que parezca llena de huesos Odio el silbido que haces con cada respiro que tomas Odio esa misma historia que cuentas en cada fiesta sobre cómo casi conoces a John Kerry Es una buena historia Ni siquiera lo conociste Por poco Tus lentes han estado sucios por 19 años Ay, rayos Todos odian que grites cuando el fuego es artificial Este es el final Por favor, basta Pink Floyd son... Ya te tenté, lo hizo Se va a volver un enano, eh Varios músicos ¿Ah, sí? Eres tan predecible Sé cada palabra que saldrá de tu boca antes de que la digas Disparates Cielos Ya basta Trabajé para la mensajería por el lector antes de que quebrara Apariencia Inteligencia Damaño del pene ¡No! 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 Por favor Puedes insultarme con cualquier defecto de mi cuerpo Pero con el pito Con el pito no te atrevas, Lois Es la cosa más sagrada de los hombres Es literalmente su segunda cabeza ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí, no, ahí, ahí Golpe bajo, eh Golpe muy bajo Y otra cosa Y si Peter se... ¿Vuelve más pequeño? ¿Su amiguito también se achicará? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, Lois Eres una maestra ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oiga, la madre ¿Qué insulto le habrá dicho para que se convierta en este tamaño? ¡Oh, Peter! Voy a comenzar diciendo que le están haciendo un gran favor a su relación al venir a terapia de pareja ¿Por qué no empiezan a adularme para que yo escoja del lado de quién ponerme? Bueno, yo soy Stuart y me encantaría ofrecerte un brownie recién horneado Mmm, vaya, alguien ya lleva la ventaja Soy Chris Soy el que firma los cheques y siempre está equivocado ¿Ves? Por esto es que vinimos Sí, es esto todo el día Oh, es cierto No se me permite mencionar que yo pago por esto Es totalmente cierta y la peor cosa que alguien podría decir Tuvo los brazos cruzados todo el camino hasta aquí Discúlpame si no creo en todo este asunto de venir con el loquero Stewie prometió que haría comidas nutritivas para nosotros, pero solo hace pizzas congeladas Dijiste que te encantaba la pizza, en especial cuando caliento las de la orilla de trigo También hace eso ¿Oh, en serio? Adelante, muéstrale a las jóvenes que sigues en Instagram Solo son un montón de pechos y traseros ahí Son algunas de las cosas que hablo con mi entrenador de vida, Kyle Sí, entrenador de vida Le gustas a Kyle y tú lo sabes ¿Qué? Muy bien, Chris, ¿por qué no cuentas tu lado de la historia mientras comparto miradas con Stuart que dicen Wow, esto es con lo que tienes que lidiar Es tan difícil Stewie no deja de culparme por la muerte, pero no es mi culpa Yo no maté a la ardilla, ¿saben? Yo también estoy en duelo Lo sé, yo solo Yo no sé qué hacer con estos sentimientos Por eso yo Creo que me he desquitado contigo Lo siento mucho, Chris También yo estoy No podemos recuperar a nuestro bebé, pero tendremos el recuerdo del martes al viernes de la semana pasada Sigan hablando Yo voy a abrir este libro y usaré el tiempo por el que están pagando para averiguar cuándo estarán disponibles Fue un verdadero placer haber criado a nuestra ardilla juntos, Chris Igualmente, Stewie Y aunque tu vida fue breve, siempre tendré buenos recuerdos de él Espera, ¿él? Era ella No lo era, la ardilla era macho ¿Qué? Eso es... Yo pensé que era macho, ¿eh? Una locura Chris, era macho ¿Cómo lo sabes? Bueno, debes revisar con el dedo, pero tiene que ser hasta el fondo Eh, Stewie, ¿qué le estabas haciendo a la pobre ardilla? ¿Qué cosas le estuviste metiendo? Bueno, por lo menos la ardilla ya no tendrá que pasar, por eso nunca más, ¿eh? Bueno, entonces tal vez es mejor que nuestro bebé del que abusaste esté muerto ¡Uh, caramelos! No seas un Grinch Por favor, regrésale el plato a G. Quackmeyer Ah, genial Así que es un regalo y un mandado Stewie Griffin ¡Feliz Navidad! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! ¡Genial! ¡Pantalones nuevos!